¡Ja, ja, ja! ¿Si uno lo pido? ¡Teles! ¡Ey! Aquí en el comedor recibiendo las donaciones aquí trabajando la niña Lidia ¡Hola! desembarcando ahí las donaciones con ayuda de Miguel de Agapito aquí Marisa ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me mata la espalda! Doña Rafi está un poquito delicada ella nomás está viendo que trabaja, ¿eh? Dos pales hay aquí, don Miguel y eso que nos daban solo nos decían ¡Uh, no les entre! ¡Solo un pales! ¡Ve, tome! ¡Dos pales! ¿Y si hubieran llevado un carro más grande? ¡Más traían! ¡Todos nos lo llenaban! ¡Todos! ¡Mañana vamos a volver a ir! ¡Ah! ¿Van a ir a ver más? ¡Sí! ¡Vamos a llenar el trasero de su carro! ¿Y por qué no se reparte entonces desde esta noche, niña Lidia? Sí, si su carro está vago, digo yo ¿Por qué no se va a repartir desde ella misma? Que se lleven un poco ¡No! ¡No! Los niños de Miguel también ¡No! 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 ¡No!